Ciencia ¡Venga, Sastama! ¡Venga! Nada encuentro Si vienes, vengo ¿Y dónde vas? Quiero algo bueno que buscar Buscarlo lejos y esperar Ver algo así me animará Un destino donde estás Si es muy fácil Te da igual Nunca supiste transformar La esfera que te envuelve y da Sentido y forma tu ansiedad Y está en tus manos Mentir o demostrar Dejar que vuela el tiempo Sin rumba a ningún lugar Y está en tus manos Mentir o demostrar Dejar que vuela el tiempo Sin rumba a ningún lugar Y desde lejos verás brillar Toda esa luz que mana la mirada Verás que son todo formas Verás que dentro no hay normas De vivir o de pensar Buscas, piensas, piensas Buscas, piensas, pero no hay Suelta y salvinete de la mirada Verás que han cambiado cosas Verás que hará todo normas ¿Cómo? Besa ahora el verdad Y está en tus manos Mentir o demostrar Dejar que vuela el tiempo Sin rumba a ningún lugar Y está en tus manos Mentir o demostrar Dejar que vuela el tiempo Sin rumba a ningún lugar Venga arriba Quiero ver esas palmas Todos juntos Están tus manos Conciencia libre Sin modificar, por favor Conciencia libre Amar Directors Ahora Son ef Son Son Es Porность